Hoy nos reunimos para conmemorar el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Yo quisiera detenerme en esta última parada, Justicia, pues es ella quien nos permite pensar la continuidad del pasado y del presente. Para nosotros, familiares y amigos de desaparecidos por la última dictadura cívico-militar, el miedo, el dolor, la espera y por qué no la bronca, no terminaron con la vuelta de la democracia allá por 1983. Después de muchos años de silencio, sin poder hablar de la desaparición de mi hermano, Mario Alberto Baez, hoy me encuentro formando parte de la Asociación Civil de Defensa de los Derechos Humanos, la UFRE. Un espacio que construimos entre expresos políticos, familiares y amigos de desaparecidos, con el principal objetivo de trabajar por los derechos humanos, en la búsqueda incansable de los restos materiales y la reconstrucción simbólica de los valores que levantaron a hijos jóvenes de los años 70. Valores de solidaridad y compromiso con el otro. Sin ir más lejos, mi hermano Mario, Pachula, luchaba no por él, ni siquiera por sus futuros hijos, pues como siempre decía, posiblemente mis nietos verán los frutos de esta lucha. En el año 2003, el presidente Néstor Kirchner pidió perdón al pueblo argentino en nombre del Estado Nacional por la impunidad de más de 20 años. Así, se derogaron las leyes que impedían la justicia. Se abrieron centros de memoria, se iniciaron los juicios por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura, los cuales se han convertido en el ejemplo de justicia en el mundo entero. Aún así, no somos pocos los que aún seguimos esperando encontrarnos con los huesos de nuestros familiares. Te extrañamos, mamá Dios, 30.000 veces te extrañamos. Mamá te extraña mucho, y aunque ya hace tiempo que no lo dice, sé que te espero. Todos los días esperas que entres por la casa, por esa puerta de la casa de frías, de acá donde nos criamos. ¿Sabes que en los últimos tiempos me he acordado de vos diciéndome, tranquila, chiquita, todo pasa? Yo sé que de hueco no se me va a pasar. Pero comienzo a creer en sus redondres, y entonces le encuentro forma de fruto maduro, de encuentro entre personas. Debe ser por eso que hoy siento en mis venas la fuerza de tu rebelión. Bajuna, gracias por haber sido mi hermano. Hermano, donde estés, hoy siento que la fuerza de tu rebelión me impulsa a seguir buscando una justicia justa. Mario Alberto Márez, José René Lucarse, Llamón Antonio Camille, Luis Alberto Churita, José Bernabé Bravo, ahí ya está el recico, de ella, se va. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Después de la dictadura, con el retorno de la democracia y el doctor Raúl Alfonsín, tuvimos el juicio a las juntas y también a las leyes de obediencia debida y punto final. Con Carlos Bede, el indulto que nos hizo retroceder en la lucha por la justicia. Fue en el año 2003, con la llegada de Néstor Kirchner, que volvimos a ver una luz de esperanza que sigue aún encendida gracias a la continuidad de la política de derechos humanos de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hoy podemos decir que el pueblo argentino está cerrando una etapa en sus reclamos de justicia y es digno y justo destacar el incansable trabajo de los organismos de derechos humanos. En el día de la memoria, la verdad y la justicia, la reflexión debe estar dirigida a nuestros jóvenes. Memoria para no olvidar el doloroso saldo que nos dejó la dictadura. Verdad para conocer la historia reciente que vivimos. Justicia para que cada culpable reciba la condena merecida. Por los 30.000 compañeros, memoria, verdad y justicia. Juicio y castigo a los culpables. Gracias. Gracias.